Bueno, ¿cómo vamos a llamar al de la izquierda? Porque eso de no ponerse vocales en el nombre me parece algo que es de mala persona. A ese tío, en honor a esa jugada tan bonita de LoL. Es Kill Secureth. Lo sabes tú, lo soy yo. Es Kill Secureth. Eres una Yumi y tiras cualquier tontería. Es Kill Secure. No voy a decir que se le lleve un Minion. Claro, correcto. Pero bueno, viendo el mazo que nos trae, tampoco es que se le haya pensado mucho. Mis fotos se equivocaron. Dice Slash que es su foto. Ay, Slashy. De verdad, mi foto es buena. Pues denúnciala o algo. Madre mía, no pasa nada. El dinero que se gane, KSLV, dile, mandarle la recordación a la dirección que iba en la sala con la foto. Y ya está. Vivimos 100 euros. Que te den los 100 euros de la webcam a ti, tío, que han puesto tu cara. Por lo menos eso. No, no, es que si se confunden la imagen y la dirección, pues tendrá el problema de que cualquiera puede tener una confusión. Tiene que ir enlazada. La imagen con la dirección. Ya está. Y el mazo este, lo único que le veo es la que no tiene nexos y la que quita habilidades. Esa de que quita habilidades es muy molesta, pero en momentos muy, muy estrictamente reducidos de todas las partidas. A ver, ¿te ayuda a hacer tu letal en algunas partidas? ¿Sabes qué te ayuda? Hola. 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 ¿Sabes qué te ayuda? A remover PTP. ¿Adivina quién le removieron PTP? Y verdad, los PTP se los cometió. Sí, eso sí. ¿Te encontraste en varias de esas o solo una vez? A él me encontré. Es verdad. Tenía una muñer y el arroz y fue como, bueno. Encima, por uno, ¿no? Por uno, por uno. ¿Por qué llevas por uno? Para eso está, por uno. Porque me voy a enfrentar con Sai y ya está. Es verdad. Eso tiene que romperte el alma. Hacer remueltamente. No, salgo y tal. La guardia, eso. Yo normalmente la voy a ir para eso, para quitar guardia. Lo del amuleto es un PTP. PTP. La red también es bueno. Yo la he llegado a ver, incluso, contra Dracónico, para quitarle lo de fabricar un árbol al Terolátido. No, sí, parece que no, pero molesta en algunas cartas. No sé, no sé, quiero saber que pasa este cartón. La verdad es que que te pases en un torneo tiene que ser un fastidio de maldito mazo. Imaginate robarte el mono en las primeras 30. Bueno, a Noir le pasó, se robó mono, la jugó en turno 2 y le salía bien. Por lo menos tenemos nombres muy conocidos a nivel internacional que están pasando a la siguiente ronda. Hay mucha calidad en este torneo, lo que pasa es que al unir las dos regiones es que se quedan jugadas muy fuertes. Hay mucha calidad, pero es que ahora con el formato y el meta que estamos jugando, no se aprecia tanto como lo que de verdad estamos, lo que se está jugando y como se está jugando. En otros formatos se aprecia mucho más. Sí, también es porque se notaban muchísimo más los errores. Aquí un error dicen, no, es que tiene otra jugada que le puede compensar. Vamos a ver. Yo creo que vamos a volver algo así. Yo creo que va a ser una locura la siguiente expansión, pero locura... No como esta expansión, que está todo más o menos equilibrado, no, no, no. Que va a ser, esta carta rompe el juego, esta también, esta también y así 97. Eso era Shadow Wars al principio, ¿no? No, al principio parecía que era eso, pero porque faltaban mecánicas, ya está. No es que las cartas hicieran eso. Era que había tres mecánicas y no había contramecánicas. Ahora es que hay contramecánicas para casi cualquier cosa. Menos las que te ganan directamente, que es lo que estaban jugándose ahora. Valdein, Mono, la carta dorada esta que es una injusticia, que no recuerdo ahora el nombre, la de Vampírico. Rino Carachas, o sea, son cartas que ganan porque... ¡Mira, un hueco! ¡Bum! A la cara. Relay, Relay Mascarin. Eso también, otra vez, Relay. Yo creo que va a ser la próxima expansión. Porque si eliminamos máquinas de la ecuación, queda poca cosa. Porque, o sea, no rota máquinas, pero sí rota la razón de llevar máquinas, prácticamente. O sea, no lo vas a usar. Los datos de máquinas que se va a quitar. Tal cual es dimensional, ¿no? No, a ver, el de Natura, los mazos de Natura que tienen a máquinas seguirán funcionando. El problema son los que se basan en máquinas. El de Natura realmente lleva máquinas. El Log, una versión que ni siquiera es buena. Y Valdein. Sí, bueno, sí. Valdein usa máquinas y al ángel de máquinas. El resto son cartas de soporte, como el mayordomo, que también es tardío. Y Lola, que está por ahí. Ya está. Valdein no pierde nada, esta expansión. En el chat oficial me están diciendo que cobre 100 dólares por ponerme. Claro, sí. Si no, eso tendría 100 más. 100 dólares, el free. Pero bueno, a ver. ¿Por mí? ¿Por mí? Ojalá te lo veas. Yo es que solo digo, si ponen tu foto, la dirección estará ahí. ¿Eh? ¿Me han pagado algo ya? Sí, sí. Me han pagado unos packs. Y ya está. Madre mía. Es poca vergüenza. Bueno, puedes seguir Nipper. Solo quería decir que es poca vergüenza. Así que porque sí. No, porque se lo merecen. El muchacho se ha ganado su premio. Sí. Él puede decir. ¿Quién está ahí en la foto, eh? Ah, que no es el KS este del LoL. No, no. ¿Quién está en la foto? Sí, pero esos son como los pequeños mincas. Mi querido, todo tiene los personajes que solo se absten, ¿sabes? Quiero ver, todos me olvidan que hay tantos buenos personajes. El like por el tweet. Haciendo su resultado. Estoy viendo mal. Pone Witch, en vez de Witch. Oh, le han quitado. Le han quitado, Slashy. Ya está lleno de cobra. Ya está el de brazos, ya está ahí el de brazos. Ah, te puse la foto de Slash. No te has dado cuenta. Me perdí la cara de Slash, no la conozco. Estuvo un buen rato, eh. Vale, Mastera se ha arriesgado y le ha salido bien. La mano que tiene KS es un poco lenta, ¿no? La mano de Mastera está bastante curiosa. Pero KS es muy lenta. Todo el mundo lleva dragón, ¿verdad? Hemos dicho dragón y vampírico. Y aquí se han baneado los dos vampíricos. Qué divertido, tío. Ver mi rol de Baldeinha es tan divertido. Mmm... Aquí tiene que tirarle el árbol. Digo, el descanso. Podría rampear y tal, pero es que... Es mejor tenerlo. No, porque rampea a la vuelta y... Yo siempre he jugado al árbol. El descanso primero, creo que así. En este aspecto fin. Más que nada porque a la hora de rampear con el oráculo... Es más barato. Más adelante. Pero bueno, si no lo hace... A ver, va a poder tener que hacer más cosas en el siguiente turno, ¿sí? Pero es que va... Tu... Tu objetivo es rampear también. Y si puedes rampear robando mejor. Si no... No hace nada. Ya. No hace nada. ¿Qué hace árbol? No, ahora puede tirar la loli y... La loli y el descanso y ya está. Sí. Y daña el bicho, por lo menos. Tiene tres máquinas normales. Sí, más que nada. Bueno, no sé. Algo, algo. Pero... Si no le hubiera entrado una máquina, hubiera sido muy patético. También fíjate en una cosa. La información que le acaba de soltar ahora a la cara. Te acabo de hacer de daño a la mesa y me he curado. Sabes que tengo variedad en la mano. Y imposiblemente... O tiene ángeles o tiene dios. Para hacer esa combinación. Que ese fue el que me hizo sacarse ahí uno. Me hizo la curva del dragón. Que la curva del dragón es peligrosa, tío. Hay que tener cuidado. Ahí mucha gente se ha estrellado. Es que no pavientáis bien las carreteras. Y en las curvas os estampáis. Creo que hay. Pues... Va a limpiar a la loli con dos lolis. Y también le acaba de soltar información. Te he hecho lo mismo, pero dos veces. Y mi per también acaba de soltar información. ¿Eh? O sea que... Sabes que tiene más que nuestra mano. Por lo que lo va a hacer. Ya. O otro lolis. O otro lolis. O otro lolis. Ahora debe hacer el terolátido. No mejor lo ves. Esto es... Eso o el mayordomo. Y evolucionar al mayordomo y limpiar dos cosas. También sirve noción. Pero... A ver... Si rampe ahora... El siguiente tú no puedes hacer el mayor bombo. Sacar más cartas. El doble árbol. Que le cuesta en cero. Al fin y al cabo. Hmm. Y ahora si lo haces. Hmm. Que bonita. Que bonita. Que bonita de animación. Que shaver. Uh. El núcleo. Bueno. ¿Cuánto tardará en ver un baldín en esta partida? Si rampe. A mi lo que más me preocupa ahora mismo por parte de KS. Es que tenga algún arbolito. Que acaba de fabricarse primero. Si. Pero bueno. Le sale bien. Porque con la evolución de costes. Con el núcleo. Si. Puede jugar esto. Y el siguiente turno. Pues mira. Ya tiene un mana. Para recuperar ahí manadas. Gratis. Supongo que master. Ahora es el turno de mayordomo. Para llenarte la mano. Y luego ya. El siguiente turno. Pues no juega. Hmm. Puedes jugar el. A ver. Puedes tirar el mana. Mana. Mayordomo. Mana. Vale. Primera patinadora. Si. También lo puedo hacer. A ver. A ver. Pues. Mayordomo. Y el mana. Roper el árbol. Y a ver que toca. Si. Es que tampoco. No había hecho patinadora. Había hecho doble árbol. En vez de. De eso. Y gasta. La loli. Y gasta. Es. Sí. Para ver la que. Hmm. Hmm. Si. Bueno. Ha limpiado toda la mesa. Quieras que no. Ninguno de los dos. Está jugando. Valdein. Y ya solo le queda una evolución. A cada uno. Sí. Tiene muy poquita mano. Bueno. Ahora va a ser. Algo parecido. ¿No? Vale. El. Debería. Bueno. Vale. No. 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 Necesita ahora que le toque un baldein Oh, mira, dos baldeins, perfecto Y un árbol de proceso, creo que se lo guarda ya Esta es la jugada que os decía yo de que es tan potente De que te jueguen un dios y caigan varios baldeins Era mejor un raptor Y aquí viene la... Si, ahora tiene que... Es que si juega el deus, no puede limpiar todo lo que hay ahí Pero igual lo hace Si, lo tiene Si le toca núcleo y le toca una virida Puede limpiar todo esto súper fácil Eh, virida no, pero bueno, tiene un baldein Y como eso ya tiene suficiente Con baldein limpia el baldein más gordo y a jugar otras cosas extra Porque si Y me ha pillado el machi Deja el 6-3 Verano y el otro No sé por qué querrías mantener el baldein No, a ver, es un pp más A ver, este turno no puede jugarlo Porque este turno no aprovecha que es un pp Si, y no tiene razón de jugarlo Si, está bien Si juegas eso, quemas Ya está, a la cara Si haces eso, te... Ay, ¿qué hace? Bueno, si mata a la loli y deja un robot en mesa Si, es la única forma de no quemarse Si, es la única forma de no quemarse Supongo que es una cadena Es bastante... Fastidiosa, eh Bueno, a ver, a ver, a ver qué roba Lo que sí es que hay mucha mesa Y no puede limpiarla toda Aquí sigue robando Es que tira el descanso primero Por si roba a maquini Otro tira, no, no Vale, ahora Tira esto Tirará el hechizo De Baldein Y con Baldein mata al dios Y queda una mesa que no es tan potente Son tres bichos Dos bichos Y él sí que ha activado el hechizo de Baldein ya Es que guarda las curaciones muy bien No creo que la use No, no, las curaciones las necesita para Cuando el otro le responda con su propio Baldein O el hechizo Ganazos de vida A favor de perder Hombre, y tanto Que está pegando en el cuatro No es algo como para echar cohetes Y además fíjate que le ha dejado a la mesa Que no puede romper ese Ese terolátido Si quiere jugar a árboles Tiene que dejar el terolátido vivo Es que ahí la ha frenado en seco Aunque puede hacer otra cosa Que es un poco random Que es Jugar el terolátido No digo el tiranosaurio Pero bueno, es muy random No tiene tantos árboles rotos ni de coña Que le cuesta seis Vale, Velociraptor Y... Nada Y arbolito Arbolito, arbolito, arbolito Arbolito, y arbolito Y a ver si le toca otro terolátido Otro maná Otro maná más Seguís Estos son daños gratis Sí Y terminás jugando el 2-3 y fusionando O algo así O no jugando nada también Pero el árbol lo haces siempre Valdein no tiene sentido jugarlo acá, creo A ver, el Valdein es por tener un bicho más en la mesa A la hora de que te tirara una Virida Magna Te quedarían dos bichos vivos mínimo Sí, pero si no tiene Valdein no se puede matar la Virida Magna Sí que es peor Mírala Ya, pero a ver, la Virida Magna en forma defensiva tampoco te sirve de nada en este enfrentamiento Es un target para el dios, es un target para el tiranosaurio Lola la mata gratis O sea, no sirve de nada en la segunda fase de Virida Pues aquí podría tirar a Virida y el hechizo de Valdein Con el hechizo de Valdein me va a matar a otro Que es el segundo hechizo que estaría jugando ¿Está pegando KS con Valdein? Antes he pegado cuatro Y... Sí, he pegado cuatro Y ahora pues habrá subido seis, creo No puedo quedarle mesa porque no te puede matar, ¿verdad? Son nueve y cinco pegó Master Son catorce Y dos desde la mano no te puede hacer Eso es verdad, si le bloquea mesa no puede quemarse árboles Eso es... Eso es... Eso es... Eso es... No sé por qué trae al Raptor en vez del Tirano Yo tampoco lo sé Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis... Tiene dos tiranosaurios en la mano, recordemos Seis y luego tendría... Tierra de la mesa A ver Otro tiranosaurio en la mano ¿Cuánto dañaron? Cuatro, cinco Cinco, tres, seis, dos, trece Lo malo es que un buen turno de arbolitos Se carga a Mastèvra Un buen turno de árboles mata a Mastèvra Y no tiene acueraciones Hace el Tirano y ve lo que roba acá Porque puede hacer Tirano de seis igual Y si pega cuatro el Tirano da igual porque trae a ese el otro Tirano y ya está Lo que puede hacer es el Tirano de Don Y dependiendo de lo que le toque o no Pues podría tirar el hechizo de Valdain Para matar a esa herida E ir a la cara Ah, esto es Tirano de Don siempre Sí Porque trae al Raptor Porque si tiene a ese Tirano Ahora puede traerle al otro Y seguir teniendo el lado No, y que la avenida esa está muerta Haga lo que haga No está tanto, está breve Pero bueno What the fuck, ¿en serio juega eso? A ver que el espacio en mesa ya da igual Sí, sí, sí El árbol se va a salir Eh, esto es Lethal Supongo que sí, ¿no? Necesita Creo que necesita dos árboles más Le entra el Raptor Y el Tirano Raptor y el Tirano Y creo que si le toca otro árbol más Ha ganado Si no he calculado mal Le faltaría un árbol Eso hace uno, ¿no? Uff Un árbol desde el Calendar No, no, creo que es el 9 Y el Tirano Con Tirano igual Si falta un árbol Les sirve cualquiera Que dé árbol Y le quedan 15 cartas O sea, no es difícil Sí Sí como si no hay nada se va a ir a buscar el árbol claro si que no si no sabe que si no se muere si ostia no le sirve sirviendo mana no se cuanto a la que hay le sirve con mana tiene la cula para buscarlo mana o muerte mana o muerte aaa el descanso ooooh alcanza a uno de vida lo ha dejado tu padre ya esta se acabo primera ronda para mastera ha estado muy justo ha estado muy reñido esta ronda no por habilidad sino porque el mazo ha hecho tatari tari setup de ex podía haber sido partida totalmente si asi se ganó un mundial no nos olvidemos al tercer robo con la ultima posibilidad jajajajaja y asi como ha perdido jajajajaja tiene capacidad de torneo. En solo Q y tal si, pero en torneo no lo veo yo. En torneo te puedes dejar tirado demasiado, no? Es que es muy lento. No es que te deje tirado, es que es muy lento. La realidad si llevas puerta no es lento, pero la gente no lleva puerta por alguna razón. En torneo yo creo que es importante llevar la puerta. En ladder se puede jugar así la puerta perfectamente, pero hay igual. En el ladder la puerta te puede destruir más a ti que al rival. Si es que no hay nada importante, es cortar un maquino solo al oponente. Pero si vos tiras Belfo, me da la vuelta, da igual el maquino al oponente. Porque dices, pégale al 4-2 que está ahí, vale? Ese 4-2 que ves ahí, pum, a él. Uy, que le puede quitar el árbol. No va a ser. Es muy... jugada de... jugada de... ¿de como esto? De ladder bajo, me parece eso de... Puedo hacerlo, por lo tanto lo haré, aunque no sea lo mejor. No, no, si. Trae uno que clona, obviamente clonar a un 3-3 es más fácil. Hay que pensar mucho menos. A lo mejor, esta jugada me gustaría buena si no tuviera Tirano, pero tiene los 3-3. Puedo decir que KS y un Tirano. Oráculo ahí, se teado genial. Sobre todo se encuentra Machinus en los próximos 3-3. KS, eh? Que ya está, ya está con 7 manlaces entre turno, eh? Que no es ninguna tontería. Estoy la misma. Con el artefacto de Ward y Evo Face, ¿verdad? Puedes jugar al de coste 4 dorado que mete otro combatiente. Es lo que he pensado. Esto es lo que más presiona. Sí, a ver. Enfrentándose a lo que te estás enfrentando, tener 3 cuerpos delante es muy molesto. Maná. ¿Por qué maná primero? ¿Porque le sale en gratis? Sí, a lo mejor era a Valdín. ¿No lo vas a jugar? Mira, Valdín. Valdín le acaba de tomar ahora. No, a ver. No va a jugar Valdín porque tiene que matar más de un bicho, pero... Vale, vale. No entiendo por qué no... Raptor, ¿entendés? Valdín quiere matar todo y va a ser tirano. Si es ese caso, sí, está bien. Sí, esta es la opción del limpiar mesa. Por eso, por eso, sí. Exactamente. El rival no está haciendo nada, en verdad. Así que tú puedes ir jugando tranquilo. La verdad es que Kaichi está jugando muy tranquilo, eh? Está rampeando, ahora limpiado... Es que no le está poniendo una presión real. Le ha jugado varios bichos, pero no... También se ha ido a la faceta de rampeo y bichitos máquinas. Aún no se ha puesto a romper árboles de verdad. Sí, pero es que en el momento que se ponga a romper árboles va a romperlos todos. Porque fíjate que tiene ya un Raptor y tal. Y un... Sí, que tiene... En la mano tiene posibles cuatro árboles. O sea, son bastantes. Ahora tienes que jugar al Dorado. Y evolucionarlo. Creo que no tiene una mejor opción ahora. Sí, el Dorado y evolucionarlo... Tal vez hay que usar el Hechizo de Gino. Porque te recuperarías un Mana. Recuperaría un Mana. Pero con un Mana no hace nada, ¿no? No. Si hubieras podido jugar más artefactos antes, sí. Pero... Ahora mismo no. Ahí viene el Valdain. Bueno, este es un turno full Valdain. Valdain, evolucion a Valdain. Tironosaurio. Yo supongo que ya tiras el Hechizo, ¿no? Sí. Ya está. Y el cierto turno ya es el turno de los arbolitos. El típico turno de... Yo lo único que hago es tirar árboles y algún día te morirás. Sí, porque fíjate, ya de cuatro. Sí, sí. Y es un Valdain a full de vida. Que no es ninguna tontería. A ver, puede tirar el Hechizo para robar con artefactos. Va a jugar la que saca el 3-1 y el 2-3. Luego jugará el 3-3. Le limpia Valdain. Por lo menos va robando cartas. Va disminuyendo. Al menos puede hacer cosas. Ya, pero... Pero esto va a ser complicado, ¿eh? Pero es que eso solo es una respuesta. No es... No estás construyendo nada para tu victoria. Hombre, sí. Está construyendo... Está disminuyendo los artefactos. Si le entra una Xion por el camino, puede intentar setearla tal de alguna forma. Ya, pero es que es un Valdain que ya pega de cuatro. Se puede curar. A ver, todavía no ha perdido Master, ¿eh? Se puede curar un poquito. Luego. Ya, según el amigo de los niños, electo. Qué desastre. Me encanta porque... Porque... Como si... A ver, ¿se puede planar al 3-3? ¿Se puede planar al 3-3 en lugar de hacer esto? Bueno. No está mal. Es que ese que... Master era. Siente tú, ¿no? Bueno, tiene muchos cambios de paradigma a la mano baratito. Eso está bien. Sí, pero... No ha tenido modestia, no ha tenido Xion. No ha tenido partida no ha tenido ahora mismo. El coste 7, realmente. Es lo más importante. El coste 7 es Xion en... Última, alecto es la peor, sí, tío. Alecto ahí, coste 8. De las... De los bichos de Alfomete es el peor. El rojo nunca toca. El rojo nunca toca. Yo he visto a la gente que tiene mucha suerte que le toca el que tiene 5 de daño y 6. Y a los que son unos desgraciados de la vida le toca esto, alecto. Pero el rojo nunca le toca a nadie. El rojo nunca toca. Con Meguera y Tisipon la otra. Tisipon es el rojo. Tisipon es el rojo. Me encanta porque metí los nombres de esas cartas, que no se juegan nunca. Pero después canta, por ejemplo, esas dos dos de portal, no sé ni cómo se llaman. Mecánica de algo. La dos dos de portal. Es una mecánica, tío. ¿Qué más que harás? Conoces su nombre y dónde vive, eso ya, acoso. Oh. Está jugando a Viridia por si le juega un turno de... Me ha quedado la espalda. Se ha quemado la carta. Ay, lo he dicho. Bueno, puedes silenciar a Viridia para que no salga nada, ¿no? No, la Viridia está en el líder. La Viridia está en el líder. Es preludio, ¿verdad? Sí. Es preludio y es preludio. O sea, no he necesitado nada. Es un poco estúpido, tío. Esa habilidad. Típica habilidad de mucho texto. No, a ver, ahora lo que puedes jugar es a la Loli y tirar un cambio de paradigma, culonar, tirar otro. Y empezar a curarse con los cambios de paradigma, dicen, o algo así. Sí. Y con la Loli, cómo entra un artefacto de volcina gratis y esas cosas. Lo que sí que con Munier haciendo eso puede ignorar la Viridia. Sí, sí, sí. O puede estampar el teléfono. Sí, sí, sí. Es un poco inútil, no lo sé. ¿Y le va a ir a utilizar el árbol? Con la Evo? Eso me parece un poquito desesivo, ¿no? Un poquito desesperado. No, ahora que se cure todo lo que pueda, ya está. No, está metiendo variedad. Pues sí, la exilia. Adiós, árbol. Adiós, árbol. Sí, le quitas un robo a las malas. Y pegarle dos a la cara y ya está. ¿Por qué le quitas a la Viridia? ¿Se habrá equivocado y se habrá olvidado de que la Viridia está en el líder? Es que es confusión. Te hice la identidad del bicho y vas a suavilarizar. Me han estafado. O sea, la traigo porque sí y no porque sabe que va a volver igual, pero... La traigo porque no vaya a ser que le haga algo, ¿sabes? Sí, por... No sé de qué particular, pero decís, bueno, le pego. Tampoco está mal al frente. Debo despejarla por si se olvida tradearla. ¿Se le va a olvidar tradearla? Hay gente, viste, la típica cosa que no olvidás. La gente se olvida que Viridia sale el turno que viene, o sea... Si no la tradea, no. No sale. Vale. Por ejemplo acá. Podría no tradearla a 0-2 y jugar Viridia, y así no sale Viridia. ¿Entendés? Sí. Ahora lo mejor que puede hacer KS es tirar al guía del páramo y la Viridia, ¿no? Guau, hace preciosao, tío. Para contentarte a ti. Te encanta. Ahí está cachando. Que le caiga a la 4-4 el daño. Ah, encima tiene suerte. Bueno. Sí. Bueno, se va a curar con las ángeles. Hay forma de que remonte. Le pega demasiado ya por turno y ahí hay una mesa muy fuerte. ¡Pero tira a Lector y después ríndete! Así puede quejarse y decir, mira, he perdido la partida porque jugué a Lector. Imagínate que tira a Lector y se rinde el otro. Va a bajarle el buen rate a Lector, ¿no? Claro. A ver si le hacen algo a esa carta, por favor. Por lo menos que le ponga guardia a los tokens que baja. Así sirve de algo. Sí, eso es cierto. Si le pone guardia a los tokens que baja... Ojeto, ¿eh? Que tenga guardia a él, algo. Que sirva de algo y no que sea mucho stats que se va a morir. No. No. ¿Es un juego de Noir? La gran típica carta que juega dice que buena y muera. No, es que esa carta solo tuvo una mínima potencialidad de... A ver, a lo mejor se puede usar cuando estaba Maísa. Y ya está. Porque generó muchos más bichos, ya está. Es que fíjate, el Belfame antiguo ya era malo. Y esa era mala. Dentro de que el otro era malo. Si el token fuera en coste 7, el Belfame 3 hubiera sido mejor. Porque podías hacer Belfame 6 y a partir del 7 ya empezaron bicho, bicho, bicho. Pero no. Si, si, pero es un bicho por todo. Si, si, pero es un bicho por todo. El Belfame flote flotando. Pero has sido un mazo decente. Puedes jugarlo, ¿sabes? Bueno, a ver ahora que juegan estos señores. Porque las dos manos son bastante malas, ¿eh? Puedes agarrar el 2-1 y rezar con lugares de copia. O algo así. Hay una cantidad de burst, pero nunca va a ser esa cantidad de burst. Y parece que nos vamos a analizar artefactos. O que tienen que tener algo por la mano. Y si no, por la mano ya tienen algo. ¿Qué presión son los 1-1 en este torneo, por cierto? Son espantosos. Nadie quiere tener un 1-1. A ver, es que hay muchas formas de conseguir 1-1 en el formato y el meta actual, ¿eh? Bueno, pues... No puede hacer nada. Solo puede tirar al elfo por protegerse de dos de daño. Pero no creo que sea importante. Perder un bounty para hacer eso. Con Kokoro. Porque su mano es horrible. Puede que esté incluso forzado. Sí, está bien lo que hace. Sí, está bien. Quizá le molesta un montón. O sea, si se gasta Ralmia es un problema menos. Porque lleva una. Eso puede ser un montón de damage de burst. Puede que también evo a ella. Si, acepta hacer. Ya queda mal. El turno a Mastera, señora. El problema es que probablemente tengas que hacer Kokoro igual. Así que... Es un poco... Ralmia y analítico y otra cosa. Al menos ella va ahí bajando el coste al cambio en paradigma y el... Y todo lo más. A ver, lo bueno. Aquí por lo menos roban la carta y... Y el hechizo dual... El hechizo dual de dimensional, ¿cómo funcionaba para activarse las dos cosas? ¿Con resonancia? Pues entonces necesitaba tirar el analítico. Porque si no, no tendrían la resonancia. Pero no lo van a hacer. Sí, sí. Imagínate que no genera Alecto. Qué tragedia. Cuidado con Alecto. No, va a caer Alecto, todos sabemos. No, va a jugar el coste 4, creo. ¿Quién ganas con Alecto? No, va a jugar el doble coste 2. Nada, nada. ¿Quién ganas? 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 Sin duda. Teniendo el doble cambio de paradigma, salen muchísimo mejor. ¿Elige entre Alecto o cualquier otra cosa? Creo que no me dé nada. ¿Quién me Alecto? No la hagas decidir entre papá y mamá a Sai, que si no... Te digo, prefiero que no me dé nada. Prefiero que se afecte a Nestea o la Alecto. Prefiero nada Alecto, ¿no? ¿Quién ganas? Pues esto es Mei gigante Aria, ¿no? Ni siquiera lo pongo. Quitame la Senza de Alecto y quitame la Senza de Alecto. No. Mei... Digó, gigante... Eh... Maná, Aria. Y C de turno. Sí. Correcto. ¿Mai? Yo no lo juego. ¿Por qué he jugado Mei? No he jugado. También, sí. Porque maná con la fey es mucho. Mucho, 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 mucho. ¿Puedes decir mucho menos veces? No, porque quiero hacer énfasis en que es mucho, mucho, mucho. Dilo. Puedes decirlo. Pues nada, ahora el de coste 4 de evolución y ceder turno. Sí. Dejas un 6-5, es muy molesto esa jugada. Dejas un 6-5 y un 3-1 que tanquea lo que puedes comer. No. Si tu turno puedes jugar el hechizo dual. Cuarto cambio paradigma y tiene Xion en la mano, eh. Yo no digo nada, eh. No, no. Si... Puede darle un golpe en la mesa muy tocho. Bueno, seguramente, si todo pasa como tiene que pasar. Ok. 1, 2, 3, 4, 5... Serían 16 de daño. Los... Si son 2-2. Los dos saltos. A2-6, mana, árbol, roach, mei y ve lo que pasa. Entra la muchachita en la jugada, ¿no? Si, de sobra. Si, tienes que empezarla con ella. Me sale Mei... Yo hubiera hecho un Mei primero por si robaba otra. Pero bueno. Oh, Gaia. Que bien. Supongo que no se ha hecho primero para mantener las 2-2 vivas, pero bueno. Es bueno robarse Gaia. Si, si. La venía muy bien esa. Es que... Ya ha llegado un poco tarde esa Gaia, la verdad. Uff. No, es turno 5. Es turno 5 esa tiempo. Uh, que bueno eso que tiene en la mano, ¿no? No. La tendencia de prepararse a la tal con los artefactos con asalto, no es ningún otro. No, es que fíjate. Ahora. Eche todo igual y cambie paradigma. Y paso turno. Ala. Dale, vas a jugar rebelde, dale. Sí, sí. No sé si genera paradigma o genera el 2-1, mira. Porque el 2-1 te carga más rápido de los otros, ¿sabes? ¿Este da dos máquinas? Sí. Hay otra oportunidad que es hacer paradigma de 6, general un artefacto que te guste. Supongo que el Storm. Para que lo resucite el de 7. Y para hacer el turno 7 que sea mucho mejor, ¿no? Mmm. Ya, pero no me convence. Teniendo ahí eso, puedes hacer un mega turno. No está mal. No está mal. Igual tienes que fabricar uno de estos contra la Rouch, así que. Sí, sí, eso está claro. Sí. No te cae. No te cae. No te cae. Uh, doble Rhinocaracha. Lo bueno que tiene es que no tiene un gran volumen de mano ahí, Kaise. Sí. Entonces está jugando con eso en mente. Sí. Ahora se va a enchar. Ahora va a robar mucho. Eso es verdad. Sí, sí. Pero... Pero primero tiene que eliminar este 6-6. Bueno, lo mismo este turno no puede, ¿eh? Ese es el problema. Primero tiene que eliminar este 6-6. O lo mismo dice, bueno, pues este turno no lo elimino. Lo eliminaré ya más tarde. Pero eso vamos a ir a la cara. Sí, podríamos ver como un Mei, Mei Hitsen, y luego un Mei Evos. Pero eso sería dos Evos que no están en la roja. Un Bouncer. Ok. Ah, sería un Rhinocaracha, supongo. Rhinocaracha, Evolución y Mei. ¿Puedo dejar el 6-6 vivo también? Sí. No lo ve mal. También la jugada de ping. Es verdad. ¿Puedo dejar la Rhinocaracha? También es verdad. Teniendo dos, no es raro regalar una. Sí, la va a dejar ahí en mesa. Te carga al Fanny Dragon y aparte le sirve para completar el turno. Pues... Ahora es el que resucita toda la mesa, creo. Pero si no ha jugado casi artefacto, ¿no? Dos, ¿no? Es que ha jugado muy poca variedad. Al no haber jugado el hechizo dual, la variedad se ha caído en picado. Sale el guardia, le sale... El 3-1, el analítico y... Ya está, ¿no? Ya está, ¿no? Ya está, ¿no? Ya está, creo. Que no ha jugado nada. Tiene que jugar el hechizo de coste 4 para tener más variedad. Por lo menos un guardia más. Sí. Una de coche, una de coche. Una de coche. Podría jugar ahora mismo el hechizo de coste 4. y es que creo que por lo menos con el de uno yo creo que porque ya haces ese turno esto el otro el de siete ya te cae los paradigmas de cero y hace paradigma también es otra opción supongo la fuerza la fuerza a tener que tirar algún limpia mesas teniendo tanto bicho que pasaba teca yo es que lo teca consigue como forma de ganar la partida la verdad no lo veía como algo imposible estoy sintiendo como slash que yo perdí contra master es que ahora mismo lo tiene difícil para quitarse ese 4-5 bueno él va a seguir con su rollo de rinocagacha que son así bueno tiene un gigante para poder curarse más adelante es que OTK puramente no se lo puede hacer master mientras esté a 20 de vida creo que a ese está a salvo a vida tengo otra y preparas como esto y va a gastar gaya meto un tiro pues me parece que va a gastar gaya tiene un área tiene un área con el área que la acaba de tocar se acaba de salvarte quitar el gaya pero un chego si bueno ta no como quiera pues no pues no juega a rinocagacha y ahora el coste siete el coste siete siempre y generas otro paradigma pero no se gasto chido no sea es que es que es letal directamente pero que llene mesa ya está si llena mesa el rival tiene que primero limpiarla ya tienes cuatro muertos por eso te baja dos guardias uno de robo y ya es el último paradigma es que si tuviese Sion en la mano sería mucho mejor o el hechizo de Gino con el hechizo de Gino ya apague vámonos si no hago nada para matar al 23 y que el gaya mate a los otros cuatro básicamente ahí no hay mucho que pensar pero en realidad puede matarlo con el 23 buena esa después hace la que ocurre ah ok te bufe ahora si te bufe ahora supongo que está bien estaba a la izquierda ah no claro hace dos evos está si está bien entonces igual no sé si querés ese si supongo que si el más uno más uno te vale si te vale está bien es genial a ver si lo voy a mostrar algo que no sea es darle más ataque y defensa al dragón podría tirar otro a Kokoro se tienta pero no puede ser gaya o suicida al dragonada no si que puede ser gaya el gaya de cuesta cero o va a ganar pues ya está nos mata al 410 ralmia ralmia si entra un artefacto después y ya ha evolucionado gratis si puedes jugar un cambio paradigma y la evoluciona pasar creo que pasa por lo menos este turno pasar no va a hacer daño es que son 410 pero que gana si gana tira el storm y la aramia y es letal lo mata al ward si es letal de ward tengo que hablar hablar muy perfecto hablar es lava con eso si lo mata porque sabemos que tiene 4 muertos seguros y la aramia pega 8 ahí con el storm son 10 y el storm porque hace 2 daños a la cara y el otro tampoco sobrevive como para que veas mira el dragonada lo que está molestando es que es una carta muy molesta se va a quedar sin tiempo es bueno es verdad tienes razón es bueno si le pegas los 5 storm al guardia son 10 de daño a la cara y la aramia pega 8 pero no pega 9 porque ese no lo tenías muerto así que serían 19 es verdad que curioso ok yo hubiera hecho ahí yo hubiera terminado de le hubiera hecho más daño con el coste 3 este oh el 11 eso es ese dejarle esta mesa y hacer lo que acabamos de decir pero el tono se viene problema no le dan el tono se viene el problema no le dan la reino caracha ya está ahí si esto no es letal pero otro guardia otro fairy dragon si le juega al otro fairy dragon es que no podía directamente pasar bueno pues este es para que ese se lleva la partida tío como en las muertes no veas bueno también puede tirar a kokoro kokoro le curaría también no kokoro no cura está activada pero de robo ¿verdad? sí porque no estaba en amarillo o sea al inicio del turno no estaba en amarillo ya se ve por el robo sí todo el cuarto era segundo fairy dragon o sea por ahí no pasa sí es que fairy dragon te pegó ocho a la cara y ya el siguiente turno te mato si limpias o sea algo y si no limpias seguís pasando y te quedas que mis mis bichos pegan expliqué y todo con esto puede cambiar la cosa puede tirarse de los que el que le da cura así que limpiar y no dejar la mega muralla pero no es que tiene que ir a ver lo que puede hacer ahora es combio el paradigma con el que te da curaciones chocarlo y después tirar el de coste 7 mira si hubiera una forma de hacer una jugada óptima no le daría tiempo de pensar es horrible es así jugar replicators pongo ahí locura se la ha muerto ahora lo puede fabricar es que es muy complicado digamos hay que tirar ahora el de coste 7 también pero si hace ese no pongo 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 no es letal nunca porque no se puede suicidar de la mesa se lo puede balancear que ni siquiera puede o sea las cartas de la mano no importan él pega face y pasa y eso si no tradea mira no no debería tradea o si ay no se pega 8 a la cara tío en vez de tradear a ver si tradear nunca tradearía con los ward pero pues lo está haciendo pega la cara si no no si pega la cara porque le hagas 7 y acá modestia modestia ¿qué tal ahora? eh modestia modestia se evolucionaría gratis y podrías hacer 3 cambios de paradigma para curarte y 2 a 12 que estaría dando los 3 y 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 pero la aramia no pega de 12 no mucho pegará de 8 y 500 maná para hacerlo no si por maná no es vale en 0 imagínate que se hubiera guardado Shion si hubiese guardado Shion yo creo que hay mucho matarlo punto bueno sigue teniendo a Gaia sigue teniendo a Gaia pero es que yo creo que si hubiese guardado Shion en algún momento podría haber hecho peor es que con Gaia tienes que tener 5 bichos en mesa y que no tengan nada para poder luchar contra ellos y que va a hacer ahora aquí una jugada defensiva o que la hecha va a hacer energía se va a intentar curar todo lo que pueda y con esto pues matar a Gaia uff si que le salió yo hubiera jugado la araña también para para matar otra cosa para esto es lenta ya ahora viene Gaia y tiene bouncer uno tiene un bouncer necesito un roach solo así uno dos tres cuatro si es letal le quedan diez cartas en el mazo ¿cuántas pega a roach? siete ¿no? o sea esta sería la primera vez que pega está la sexta entonces no es letal dicho esto si le limpia la mesa como no podría jugar Gaia de ninguna forma ni jugándola a ver tiene la costa 5 es uno roach bounce roach el gigante de Gaia va a ser mesa al potenciar el kokoro y hacer más cosas si da la kokoro para tener más espacio si hace falta no no hace falta fíjate hace esto tira ya entendí como lo quiere hacer roach no si es insalubre con la otra kokoro buffa pero no no le da para jugar Gaia roach y kokoro el problema es Gaia plataforma gana vamos porque si le limpia la mesa no pero que tiene el de coste 7 en la mano o sea que le limpia la mesa este turno y no le gane da igual porque tiene tiene capacidad de volver a poner la mesa pero la mesa de cosas está ahí todavía o sea da igual que el no te vaya a matar si vos no podes a el tampoco ¿sabes? a ver que sale de ahí o sea que puedes matar a ese y no salió el de guardia igual vale le muere la rinocaracha matas a fey pero tiene otra fey así que pero bueno la mata si pero tienes que matarlo te lo puedo guardar por si a ver pega pega de 6 ahí vale le ha matado a kokoro no es el mejor tiro del mundo pero bueno esto ya si debería salir ok kokoro le queda una rinocaracha y va a robar ahora un montón malo será que no le toque la rinocaracha vale 45 cosas a kokoro le roba 4 bueno un área con el área ya está ya está porque estampa a fey y se acabó ya se cae en la cara ya no no me acordaba que le quedaba un área en el mazo pues si que la partida se entera fíjate le han quedado 7 cartas no me parece más larga si pero le han quedado 7 cartas y al otro le han quedado 22 o sea y no es y no es que se haya estado metiendo hace falta en el mazo todo el rato es que ha robado mucho el otro lo que pasa es que han ido muchos de los turnos al reloj si se ha hecho muy larga por eso pero esto esta partida si que es interesante analizarla después con vuestro tiempo darle pausa en el video porque hay mucha microgestión para que veáis que llega el reloj hasta el límite o sea estos son mazos que si tienes a alguien en tu casa cada vez más mínimo ruido pierdes jugaron como el culo los dos pero bueno la partida fue fantástica en realidad han jugado con miedo los dos han jugado con miedo los dos yo es que en el momento que ha captado Sion ahí he dicho creo que acaba de tirar la partida a mi me ha parecido eso yo es que no hubiera jugado sino que uno tenía que ganar porque así va el juego pero yo creo que si se guarda así un poquito lo mismo ganas no sé si yo no creo que no la tiró porque si hubiera servido para algo te va a limpiar igual vos sabés que te va a limpiar le podrá costar más le podrá costar menos pero él va a limpiarte eso era un 5-1 y un 4-5 no era tampoco la gran eso